¿Quién da la rosita? Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver el carretonero Aquí no damos limosna, no queremos por dioseros Vale más que se retiren, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Sacó una pistola, escuadra, el morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le jure te encontraría Solamente que no subo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo traes tu cajón, solo faltas tu traidora Aunque me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Ahorita tema, seguimos el carretonero, gracias, gracias Por ahí se ha ido el tema, con gusto, complacemos Complaciendo todo Si, si, estamos, gracias